Gracias por seguir a esta hora de la mañana. Como les digo, hay un operativo del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República en la Dirección Provincial de Salud de la provincia Peravia, donde se orquestó todo un plan para distraer, apropiarse o derivar pruebas que están destinadas a verificar si la gente está positiva o no al COVID, de las que reciben para la comunidad. Son pruebas gratuitas. La gente tiene que ir a las direcciones provinciales a hacerse las pruebas. Sabemos los obstáculos que tiene esta población, que tiene este pueblo, que ha pagado mucho dinero. El pueblo dominicano ha pagado mucho dinero para poder salir adelante. Yo tengo conocimiento que los laboratorios privados te pueden implicar hasta 5 mil pesos pagar una prueba a forma privada. Entonces, el Ministerio de Salud nos ha dicho, vayan gratis. El ministro ha dicho que cada una de esas pruebas tienen aproximadamente un costo de 10 dólares, como la ha comprado el pueblo dominicano, que se aplican directamente en esas dependencias. Aumentaron la capacidad para procesar esas pruebas del Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Pero que a alguien se le ocurrió y dijo, no, pero esto está chévere para hacer algo diferente. Y entonces se salieron de todas las directrices, de todas las normativas que están contenidas y que están muy claras. Yo he buscado todas las directrices y todos los mandatos por parte de Salud Pública, todos los documentos de su dirección de epidemiología, todos los documentos del área de salud colectiva, todas las implicaciones que tiene. He buscado también tener certeza de que estos viajes se han producido y están más que documentados. Quiero, por favor, señor director, tiene la siguiente imagen para ir explicando de qué se trata. Vamos a ver en donde nos habíamos quedado. Si me siguen el curso, por favor, del siguiente documento que es este. Dice arriba, Salud Pública, Dirección Provincial de Salud de Peravia. Este que se ve así, se ve un poco oscuro. Dice, resultado de prueba COVID-19, nombre, tiene el pasaporte de la persona, tiene la dirección que es peravia. Resultado negativo. No es posible tenerlo, busquen lo que tiene. Dice Salud Pública arriba. Tipo de prueba, PCR y sopado nasofaringe. PCR, resultado negativo. Esto fue dado en el mes de abril, ahí tienen ustedes. Entonces, si nos vamos, lo que he puesto ese papel blanco es para ocultar el nombre de la persona, porque yo supongo que le van a llamar a todos, pero el nombre de la persona que fue beneficiaria de este proceso, ¿verdad? Y que las autoridades deben indagar, incluso certificar su viaje y todos los demás. Lo está firmado por Jorge Luis Martínez Rosario, que es técnico de epidemiología de campo de la unidad de seguimiento a pacientes COVID-19 de la provincia de Peravia. Hablaremos luego, hay documentación de cuál, para qué está nombrado y demás, pero no corresponde porque si vemos el siguiente, el siguiente, vámonos al siguiente, por favor, documento, vamos a ver cómo era esto. Le he puesto un papel también en la parte donde está el nombre, acérquense un poco más, así es que tienen que ser los resultados. Ese es el tipo de resultado que emite el Ministerio de Salud Pública a través del Laboratorio Nacional de Salud Pública, doctor de Filló, y dice, reporte de virología. Y arriba pone todos los datos de la persona, el nombre, el tipo, identificación, yo no lo puse, y ahí abajo dice la prueba, miren, detectado. Entonces, ese resultado corresponde a una persona que recibió previamente un resultado negativo en el Salud de Peravia, vengan a secar. Resultados como este, tengo 10 aproximadamente. Hay algunas fotografías, señor director, he procurado porque la gente a fin de cuentas fue ahí, atraída por ese mercado persa que montaron en el Ministerio de Salud en la provincia de Peravia, y estaban ahí. Esa es una señora mirando su resultado. Y usted me dirá, bueno, pero ella puede ser una dominicana normal. Vamos a verla ahí, vamos con la siguiente imagen, para que veamos, mírenla ahí con su pasaporte. Ella va pasaporte en mano, pasaporte y cédula en mano, miren pasaporte, siga. Hay otra imagen. Aquí están viajeros, seguimos adelante, denle rápido. Vámonos con la siguiente. Aquí está la señora de nuevo. Y así, vengan conmigo, tengo buena cantidad de imágenes de diferentes momentos. En este, en esa, hay parientes del director provincial de salud que han estado bastante activos. De hecho, tenemos acreditados que hay personas que no son enfermeras, nunca han puesto una vacuna y están poniendo vacuna. Yo tengo aquí una vacuna puesta, que si yo se la muestro, parece como que es cuando usted clava un pollo para sazonarlo. A la vacuna, cogida así, chá, que se le pukiti pum. Pues es más o menos el mismo, la misma manera. La misma manera. Esa, mañana yo le presento más, digamos, pero personas que no tienen formación académica de ningún tipo en materia de salud, bregando o con vacunas o guardando vacunas o bregando con ese despacho. Las vacunas, las pruebas, perdón, las pruebas, porque interactúa también el tema de las vacunas. Y eso probablemente esté vinculado al tema de que hay un manejo económico. Salud pública paga un dinero, que no es mucho, pero es 500 pesos que se le paga, 400 a otros, en términos como que es una retribución para que el personal se sienta pleno, diciendo, bueno, vamos a trabajar poniendo y asistiendo en los operativos tanto de vacuna como de prueba PCR. Y entonces, a ese ministerio, y por la cuestión probablemente económica, se designó un personal que no necesariamente tiene formación para eso. Así vamos a encontrar a parientes del director provincial, vamos a encontrar, o a una pariente del director provincial haciendo una labor que no le tocaba, y de hecho está designada para otra, vamos a encontrar personas que están funcionando. Y esto es bastante complejo, es sencillo porque es una dirección provincial, pero al mismo tiempo complejo por las articulaciones que había. De las personas que pudieron obtener viajeros, que está literalmente prohibido, eso está prohibido, en las directrices, en las directrices de uso de pruebas. Salud pública dice, en las directrices que no puede ser ni para viajeros, ni para personas que vayan a ser sometidas a cirugía. Ahí encontramos nombres, encontramos pasaportes y demás, encontramos personas. Entonces, ¿qué he hecho en este paso? Hemos verificado a dónde viajaron esa gente. Yo tengo, como son tantos, solo tengo una parte, son muchos. Esa gente viajaron dentro del plazo en el que recibieron sus resultados. Era una cosa que había que verificar, o sea, ok, tú eres viajero, fuiste, dijiste que era viajero, pagaste, te dieron la prueba, te dieron una prueba negativa, al final saliste positiva, viajaste. Es importante determinar, viajaste. Ok, tú eres viajero, fuiste, obtuviste en la dirección provincial de Pravia una prueba, te dieron tus resultados, digamos que te lo dieron legal, te dieron uno incluso del laboratorio, doctor de Filló, que ese caso también se producía. Para mí era vital verificar sin lugar a dudas de que estas personas se pusieron en un avión. Eso lo hicimos y cuando venga de esta pausa le digo cómo. Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana aquí en su programa La Cosa Como Es. Lo que le estoy diciendo hoy es el resultado de varias semanas de trabajo y de investigación. Mañana en el programa El Día, junto a Uchilora, compartiremos otros detalles. Hay algunos que no los estoy dando acá, los compartiré. Debo decir que compartimos, digamos, que como equipo, junto con él también, que estaba al tanto de lo que estábamos haciendo. Entonces, mañana en el programa El Día yo le tendré algunos detalles adicionales, porque es mucha documentación. Esta operación, digamos que la Dirección Provincial de Salud de Peravia, este tipo de operación esrarece todo, porque desnaturaliza el trabajo para los que está. Entonces, lo desnaturaliza llevando gente que no necesariamente están acreditadas en el rol que les toca. De hecho, ellos tuvieron una visita de la jefa de Gabinete de Salud, de la vicepresidenta de la República, y en fotografías que vi, sale gente de esta que no tenía por qué estar ahí, porque no, ¿por qué no? Porque no tenía, no era la llamada a estar. O sea, desnaturaliza todo. Hay situaciones como, por ejemplo, designación de algún tipo de personal especializado que se la boicotean. Eso podría decir que lo tengo también documentado. Yo no sé qué tanto alcance pueda tener esto a lo interno del Ministerio de Salud. Es decir, si necesitaba tener complicidad o gente que le diera soporte o que participara alguien en esa estructura. Es algo que no descarto, pero no puedo afirmarlo. O sea, hasta ahora las personas responsables en esto están ahí en la dirección provincial, pero no descarto porque implica incluso algunos actos tecnológicos, de tecnología de manejo, de todo, que podría implicar mayores niveles de responsabilidades. Tampoco descarto que esta sea una situación exclusiva de la provincia Peravia. He tenido información de al menos dos provincias más, direcciones provinciales. No tengo las evidencias, de modo que no las voy a referir de forma pública, pero yo esperaría que el Ministerio de Salud Pública haga una verificación de todos los protocolos y a ver si limpiamos un poco. No sé qué es lo que pasa. Creo que sí, que algo pasa también. El tema político tiene mucho que ver, de gente que no necesariamente, en algunos casos, incluso cuestionados y demás. Eso tiene un peso y yo debo decir que eso si uno lo ve con Inespre, uno como que se tranquiliza un poco, pero si lo ve en salud es un problema porque el hecho de que se haya puesto personas positivas como negativas y que esas personas provistas de un documento oficial que tiene el sello del Ministerio de Salud Pública, aunque sea la Dirección Provincial de Salud, es algo evidentemente grave. Tiene unas consecuencias porque tiene una consecuencia sobre la credibilidad de República Dominicana. Todos los viajes que yo he podido verificar hasta este momento han sido realizados a diferentes estados de los Estados Unidos. Tengo una parte de esos viajes. Por ejemplo, tenemos una persona que recibió con pasaporte, es un hombre, nacido en el año 1956, abordó por el aeropuerto de las Américas. Y salió hacia Nueva York. Y bueno, aquí dice todos los detalles de ese vuelo. Tengo, viajó el día 29 de enero del año 2021. Eso llegó en enero y al ratito ya estaba haciéndose todo. Tengo otra persona del mes de abril, que es un hombre, nacido en el año 1949, nacionalidad dominicano. El anterior es estadounidense, nacionalidad estadounidense. En este caso se trata de un hombre de nacionalidad dominicano, dominicana, 1949, nacido, provisto de pasaporte, embarcó por el aeropuerto de las Américas y viajó a Orlando en un vuelo con uno de esos análisis que yo hacía. Tengo otra persona que es una mujer, nacida en el año 1971. Viajó el día 6 de febrero del 2021 a los Estados Unidos. Ella es estadounidense. Viajó por el aeropuerto internacional de las Américas. Otra persona que es una mujer, nacida en el año 1965, es de nacionalidad estadounidense y origen dominicano, provista de su pasaporte. Viajó por el aeropuerto internacional de las Américas hasta Nueva York. Tengo el número de vuelo y demás. Imagino que la autoridad ahora, el Ministerio Público está allanando y todos ellos tendrán todo y tienen mucho más posibilidad de investigar esto profundamente que la que pueda tener un equipo periodístico, evidentemente. Tengo otra señora que viajó a los Estados Unidos. Todas las personas que estoy dando son personas que obtuvieron su certificación de prueba PCR que no son para viajeros en la Dirección Provincial de Salud de Peravia. Esta persona viajó el día 28 de enero. Es una mujer nacida en el año 1994. Viajó con pasaporte. Es de nacionalidad estadounidense, aunque de origen dominicano. Viajó desde el aeropuerto internacional de las Américas. Y aquí tengo el número de vuelo y otros detalles. Tengo otra persona, bueno, esta es la misma. Muchos, digamos, mucha documentación, fotografías de estos viajeros, fotografías de las jeringuillas que parecía que era puyando algo, no sé. Y al menos 10 reportes, 10 reportes, que son el documento que les presenté, que estaba en blanco, que es el reporte del Viceministerio de Garantía de Calidad, Ministerio de Salud Pública, Laboratorio Nacional de Salud Pública, doctor de Filló, donde tiene 10 personas detectadas positivas. Y esas personas tenían pasaporte. O sea, esas personas eran viajeros. Esas personas han viajado. Dentro de esas personas puede ocurrir que te hayan dado un resultado, exacto, ahí está, que te hayan dado un resultado positivo, pero que antes de que llegara el resultado, como el laboratorio tiene trabajo, te hayan dado un resultado negativo. Es decir, si yo voy hoy, entonces le digo, miren señores, yo quiero viajar, pero soy estriendo y comiendo, no tengo tiempo, entonces eso se resuelve. Lo podía resolver. Esa es la realidad. Tengo audios, audios de los viajeros, de algunos viajeros tengo audios. O sea, bastante documentación respecto a lo que estamos transmitiendo este día. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, cómo se consignaban estas pruebas, se consignaban de un modo diferente a las pruebas normales. Es decir, cuando las pruebas llegan, hay unos códigos que hay que dar y hay un manejo. Porque Salud Pública pone unas directrices que se deben cumplir. Estos literalmente salían con las iniciales del funcionario que finalmente las firmaba. O sea, que salía JLM. Esas eran las pruebas para viajeros. Hay registros. Y hay mucha gente en Baní que conoce esto. Debo decir que hay gente que se ha quejado. Hay gente vinculada al área militar con mucha honestidad que se ha quejado. Hay gente vinculada al área, digamos, de trabajo, profesionales, que no se han mostrado felices con lo que ha estado ocurriendo. Gente que sabía porque tenía parientes, o sea, gente que por ejemplo tiene experiencia y veía parientes que iban a comprar la prueba y que saben que esas pruebas son gratis. Hay gente que dice, eso no puede ser. Yo quiero decir que, y a la gente que hace este tipo de cosas, decirle que este país ha cambiado en muchos aspectos. Y uno de los aspectos es que ni siquiera aquellos que parecen beneficiarios de los actos reñidos contra la ley que ponen en riesgo, ni siquiera aquellos que parecen beneficiarios se conforman. Es decir, que hay gente que dice, pero esto no es normal. Esto no puede ser. Esto no es normal. Aquí pasa algo. O sea, hay gente así que dice, no, esto no es normal. Tú eres familia mía y tú tienes una prueba que compraste en salud pública para viajar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde que la vende? Eso ha pasado. Entonces, quiero decirle que eso es algo que estamos encontrando, porque uno que ha trabajado tantos años sabe lo que costaba hacer. Por ejemplo, periodismo de investigación en el tema de encontrar las fuentes, encontrar las personas, encontrar testigos, encontrar los datos, encontrar todo. Desde gente que se opone a gente que esto le da ganas de vomitar, literalmente. Yo debo decir que me apena muchísimo tener que ser portadora de esta noticia, porque uno quisiera decir otras mejores. Y porque además la delicadeza de lo que esto implica, porque es una pandemia. Y si tú pones en un avión a una gente que está positiva, eso es una cosa grave. Y es horrible que la gente vaya por ahí con una certificación a nombre de una entidad pública como salud pública, diciendo que está negativo y en realidad esté positivo, o vamos a suponer que esté realmente negativo, pero que no se lo esté dando la autoridad competente. Se puede pensar que aquí se ha negociado con todo. Miren los bolos de la lotería, se ha negociado con distintas cosas. Pero caramba, que se negocie con las pruebas, con las pruebas. Y yo tengo imágenes de la gente haciéndose pruebas, haciendo filas largas en el Ministerio de Salud para poder acceder a una prueba. Que hay gente aquí que ustedes lo saben, que quieren hacerse pruebas y no tienen el dinero. Y que otros se beneficien de eso, de verdad eso lastima profundamente. Mañana es otro día, le tenemos más detalles. Por lo pronto, algunos datos adicionales lo tenemos mañana en el programa El Día, junto a Uchilora. Carolina Santana está afectada precisamente de COVID-19, espero que se mejore y que esté bien. Está sintomática, afortunadamente, tanto ella como su marido resultaron afectados. Pero seguimos trabajando y mañana vamos a estar aquí. Gracias a todos y gracias a que este país tiene sensibilidad para esas cosas. Y hay mucha gente que no le gusta. Esto hay que cambiarlo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!